antes que comiences a ver el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que youtube te informe cuando yo suba un nuevo vídeo hola chicas y chicos cómo están les da la bienvenida a neobarca 01 con un nuevo vídeo para el canal hace unos días subí un vídeo de cómo jugar call of duty mobile mediante un control o gamepad y pues yo lo hice con y pega 9156 la verdad que muchos me preguntaban que por qué no mostraba las configuraciones y es que básicamente este control pues solamente lo logramos conectar al móvil y automáticamente se configura para poder jugarlo sin necesidad de hacer un mapeo o de una app incluso cuando yo estuve haciendo el unboxing de este control voy a poner el teléfono por acá les mostré que en la caja dice no necesita app entonces solamente se conecta mediante un modo que se llama android v3 direct play que lo que hacemos es encender el y pega y mantenemos presionado el botón android y home entonces directamente se conecta por bluetooth y pues ya no tenemos que hacer ninguna configuración pero algunos tienen gamepad similares y pues no pueden pegarlo porque no son no son iguales y son iguales en aspecto pero en modelos son totalmente diferentes entonces pues yo me les estoy trayendo este día una aplicación que les va a servir muchísimo que es totalmente gratis está en la play store es el shooting plus v3 que es para mapeo de lo que son controles y en juegos shooter entonces vamos a aprobar conectarlo no vamos a ir directamente yo ya lo instalé ocupa bajos recursos y pues vamos a encender el control como pueden ver el primer led ya se encendió aquí sólo vamos a esperar que se conecte y ya automáticamente aparece conectado el gamepad y dice pg 9156 conectado si el juego no les aparece en este listado de acá entonces ustedes le pueden dar en agregar y ahí ahí lo agrega pero yo en mi caso ya lo tengo agregado aquí aquí dice call of duty mobile voy a colocar el chequecito aquí para que me aparezca la bola flotante para poder hacer la configuración de ahí nos vamos a ir al juego le damos acá y en este menú desplegable le vamos a dar editar preajuste aquí nos dice que si queremos comenzar el juego de inmediato y le damos que sí entonces como pueden ver aparece el mapeo del del de los botones pero yo le voy a dar cerrar aquí hasta que ya el juego haya cargado para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a hacer yo en mi caso ya lo probé por eso lo traigo porque no voy a traer un una cosa al canal que no funciona o que no les va a servir vamos a bajarle volumen vamos a dar con la cuenta de facebook que está enlazándose vamos a esperar que cargue para comenzar a hacer el mapeo del de lo que son los controles en pantalla y vamos a probarlo para que ustedes vean que funciona funciona bien yo no soy muy bueno jugando este tipo de juego valga la redundancia porque me gustan más los juegos a la antigua entonces vamos a configuraciones y de ahí nos vamos aquí a modo avanzado y le damos en configuración personalizada que voy a colocar el móvil en el gamepad vamos a ver ahí está vamos a ver si lo podemos ver aquí que ahora me voy a ir directamente a acá y aquí aparece para mapearlo le dan ahí y le dan en nuevo entonces vamos a colocarlo aquí movemos lo que es el joystick y ya me aparece y lo colocamos en este de acá que es donde vamos a jugar para poder ir adelante o atrás y aquí vamos a mover este otro que sería básicamente el que nos mueve o nos gira a los lados como este ve en la pantalla cuando tocamos con el dedo lo vamos a colocar en cualquier lado vamos al botón de disparo que sería el de acá y aquí me aparece y solo lo colocamos sobre el botón virtual que aparece en la pantalla ahora vamos a dar el de la mira que está y lo colocamos sobre la mira ahora vamos a dar el botón de saltar que sería de perdón de agacharse el botón x lo vamos a ocupar para saltar el botón b lo vamos a colocar aquí en donde están las granadas y creo que hoy me falta y x el a lo vamos a colocar aquí en el donde está el puñal ok ahora le vamos a dar guardar dice guarda el plan preestablecido en el dispositivo se va a guardar en call of duty le damos predeterminado y listo ahora le damos en confirmar acá y vamos a jugar una partidita vamos a irnos a configuraciones esa bolita la pueden quitar ustedes ya saben en la configuración del juego vamos a iniciar la partida y vamos a ver qué tal nos quedó el mapeo yo les recomiendo que se lo descarguen ese es una app totalmente gratis y pues muy fácil de configurar no van a necesitar mucho para hacerlo aquí ya comienza la partida si ustedes ven que de repente tengo alguno que otro problema para jugarlo no es por el mando he intentado jugar bastante este tipo de juego shooter pero soy un poco malo que miren que está atrás adelante disparo paro ahora mira para los que decían que no funciona me aventaron una granada bueno vamos a esperar que cargue nuevamente que ahora vamos la mira la granada con el ye saltamos uy ok como pueden ver no soy el malo el malo para jugar soy yo le el control está funcionando muy bien entonces prácticamente ahí quedó ya el el control configurado espero que esta vez a los que no tienen este mismo control le funcione y pues puedan disfrutar de este juego ya con mando aquí el mal el manco está jugando pero bueno mi deber es configurarlo no saber jugar espero les haya gustado este vídeo y se hayan divertido muchísimo no quiero terminarlo sin antes enviar los saluditos a michael moreno a ghost knight y a kevin alborno espero la estén pasando súper bien ustedes y también todos los suscriptores que vienen apoyando desde el inicio del canal no se les olvide como siempre regalarme un enorme like para saber que mi trabajo les gusta compartan el vídeo para que la comunidad siga creciendo ya que yo me siento súper feliz al saber que somos muchísimos más suscriptores si no estás suscrito al canal suscríbete y active la campanita de notificaciones para que youtube te informe cuando yo suba un nuevo vídeo cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.